Hola, soy Julio. Bienvenidos a México. Este es un México sin corrupción, sin enfermedades crónicas degenerativas. Es un México sin pobreza extrema. Es un México no tercermundista. Es un México con jóvenes creativos. Y es un México que invita a todos los ciudadanos a que vengan a conocerlo. Me encanta mi país.